Hola a todos, es con gran alegría y orgullo que comparto y celebro con ustedes este hito tan importante de la familia de suministros, 10 años sin accidentes registrables. El trabajo en equipo, estar presentes y estar convencidos de que todos los accidentes se pueden prevenir han sido la clave para que en nuestra unidad de negocio iniciemos hoy un compromiso renovado para seguir cuidándonos de corazón. El obtener 10 años sin eventos registrables en suministros me llena de orgullo por este gran equipo de trabajo porque sé que se cuidan de corazón. Mi equipo de trabajo y yo nos comprometemos a volver todos los días sanos y salvos a casa. En suministros nos cuidamos como se cuida la familia. En el suministro marcamos la diferencia. En suministros el cuidado permanente siempre será nuestro referente. En suministros creamos un ambiente seguro. En suministros sabemos que todos los accidentes se pueden evitar. En suministros paramos, cuestionamos y decidimos. Desde cualquier lugar nos cuidamos de corazón. En suministros nos cuidamos de corazón. Por eso llevamos 10 años sin eventos registrables. ¡Gracias! ¡Gracias, espectag versions! ¡Gracias! Gracias.